Pepe Navla, provienen de Rusia y África, ok, coming from Rusia and África. Sus besos de alrededor de 2 kilos 200 gramos, vale, he weighs around about 2 kilos 200 grams, lo tenemos aquí enfrente de nosotros, in front of you, se nos marcha ahora por su mano derecha, ok, he goes away to your right hand side, primera águila en bolo libre, first eagle, three flight, águila rapax, y ahora vamos a pepuar, now let's continue, miren por su mano derecha, look to your right hand side, ya viene Nilo, nuestro buitre lebrado, our briefing bolter, against Gaia, es una de las aves más grandes de todo el mundo, ok, it's one of the biggest bird in the world, solo el buitre negro y el cóndor son más grandes que él, vale, y the black bullter and the cóndor are biggest than he, su envergadura está alrededor de 3 metros, vale, Winspan is around about 3 meters, vamos a ver dónde lo tenemos, Nilo, where you, sus besos alrededor de 8 kilos, vale, Winspan is around about 8 kilos, mira a ver Felipe, y aquí lo tenemos enfrente de nosotros, in front of us, y vamos diciendo sus besos de alrededor de 8 kilos, ok, Winspan is around about 8 kilos, y ahora sí, now yes, aquí tenemos, Nilo, nuestro buitre, Leonardo, our briefing bolter, bien, sí, Gaia, kilómetro, vale, the bolters can detect the foot from the distance, around about 3 kilometers, son carroñeros, they are carrier eaters, y como muchos carroñeros, no tienen plumas en su cabeza, y aquí tenemos, aquí tenemos, here we have, Yugo, el macho, main, águila americana, ball, y geto, ok, más conciata, su peso de alrededor de 3 kilos y medio, vale, Winspan is around about 3 kilos, and a half, fíjense en su cola y cabeza blanca, ok, para diferenciar a nuestras águilas americanas, otra vez detrás de ustedes, once again, behind of you, aquí tenemos, here we have, Tanka, nuestra hembra de águila americana, our female, ball, eagle.